Yo espero que para la próxima generación de niñas se logre que las niñas logren alzar más sus voces. Nuestro género no tendría que impedirnos el de poder llegar a una meta, a un sueño, sino más bien tendrían que fijarse en nuestra capacidad y nuestras ganas de poder llegar a ser esa persona, la cual anhelamos llegar a ser 20 y 25.